No sé cómo hay personas que pueden tirar la basura a la calle, habiendo zapacones. ¿Carlos? Hace tres meses que nos dejamos y ya estás comiendo de la basura. Me imagino que lo dices por esto, ¿verdad? Pues sí, y quítamelo de enfrente que apesta y mi chiste está por llegar. Me alegro por ti, espero que te vaya bien. Obvio, lo conocí por internet, se llama Black Boy. No me digas que tú eres Candi Yu. Un momento, es contigo que me tengo que encontrar. Gracias a Dios que nos dejamos, porque yo no puedo estar con un mugroso como tú, que ni siquiera tiene dinero para comprarse un carro. Guau. Imagínate que sí ha cambiado mucho las cosas. ¿Puedo estar una muerta? Claro que sí, bella. Pero hay un problema. ¿Cuál es? No te juntas con mugrosos. Estúpido. No. No. No me digas que te compraste este auto. Sí, brother. Esa misma cara que pusiste tú la puso Nayeli esta mañana cuando me la topé en el parque. ¿Nayeli? Sí. ¿Nayeli, tú eres la interesada? Esa misma, brother. Y no sabes de qué, supongo que tuvo un auto, cambió completamente de parecer. Pero eso no es todo. ¿Te acuerdas de la aplicación esa de internet que estaba conociendo la chica de Sacanayu? Espera, espera, espera. No me digas que ayer era tu cita. Sí, hermano. Pero me humilló, me asquerosió, me trató completamente mal, brother. Qué pena, con ella nunca va a cambiar. Pero ya, ya, olvídate de eso. Mejor llévame a dar una vuelta, ¿sí? Vamos. Vamos. ¿Qué te pareció? No. Estuvo increíble. ¿No viste? La chica no nos quitaba la mirada de encima. No, espera. Mira quién está allá. Vamos. ¿Vamos? Ay, mana, adivina con quién me encontré esta mañana y me rogó para que volviera con él. No. No, en serio, con el pobre de Carlos. Me han dicho que le ha ido muy bien últimamente. Sí, se compró un auto, pero eso no le quita lo perdedor que es. ¿Un auto? Sí. Pero qué bien, tú sabes lo mucho que él deseaba tener un auto nuevo. Me rogó para que me montara con él, pero le dije que no. Yo no ando como gruesos. Ay, no debiera ser así, amiga. Debería ser un poquito más humilde. Ese niño te ha ayudado mucho todo el tiempo. Y ahora que tiene un auto, ¿quién sabe de qué apuro te pueda sacar? Eso es lo que él se merece, porque no se esforzó de nada para comprar el auto que yo tanto le pedí. Debería ser un poquito más humilde, de verdad que sí. Tienes que dejar ese ego aparte, ya. Hablando del rey de Roma. Mira dónde llegó. ¿Carlos? Hola, chicas. ¿Cómo están? Hola. ¿Le damos un aventón? Pues sí. Si supieras que el Uber nos canceló ahora mismo y no encontramos en qué irnos. ¿Crees que no puedes llevar, Carlos? Claro, Naomi, por supuesto. Yo la llevo donde ustedes deseen. Pues vamos, vamos. Vamos. Carlos. Sí. ¿Crees que yo me puedo ir ahí delante contigo? Claro, Naomi, por supuesto. ¿Sabes algo? La ve en mi carro temprano y, pues, no le subo basura. Naomi, Naomi, no te atrevas a dejarme aquí. Lo siento, pero tú fuiste la que dijiste que Carlos era un bueno para nada. Bye. Desgraciados. No te atrevas a dejarme aquí.